¡Gol! ¡Exploten los corazones, River Platense! A los 14 minutos del primer tiempo ¡Gana River! Una inolvidable volea del Pitti Martínez ¡De zurda! River 1, Boca Juniors 0 A los 14 del primer tiempo Gonzalo, el Pitti Martínez El autor de una volea inolvidable Martínez viene para Lario Tiene segundo Lario Fretó al arquero ¡Gol! 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 ¡De River! ¡De River! ¡De River! ¡De Alario! Para que explote tu garganta Para que exploten los corazones millonarios Para que sueñe River con la Copa Y el campeonato de Alario Y para el mundo A los 24 minutos del primer tiempo Quedó partido Boca en la mitad de la cancha Achicando la distancia El centro de Gago ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡Fernando Gago! Boca Boca Está descontando en el momento clave Un desvío en el camino Pregunto Por eso preguntaba si valía o no valía Fernando Gago Se grita por Boca Que vuelve a vivir en el partido Centro de Gago Y gol de Gago No soy la tierra prometida A ti ataca a Benedetto Escapó Tiene el empate ¡Benedetto! ¡Sobre la línea! La termina sacando Martínez Cuarta Una jugada aislada Casi termina culminando Ir a Barrios Todo River en su área Benedetto que la baja No le puede pegar El empate ¡Batalla! 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 ¡Batalla enorme! ¡Enorme! ¡Magnífica batalla! Aguanten corazones Aguantense Les creo No aguantan sus huevos Lateral para Boca Lo tuvo Es infinito para algunos ¡Qué mala entrega! La regaló Mala Aquí Gago se va 5-4-3-2-1 Driuzzi 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 Gol 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 Derribar Derribar Driuzzi El goleador del campeonato Sebastián Driuzzi Enfrentó el arquero 5-4-3-2-1 Gol 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 River 3 Boca 1 Una victoria inolvidable Para Gallardo River sueña con la copa Y ahora con el campeonato Boca 49 San Lorenzo 46 River 45 sucks 你的 Felic 가� ¡Gracias!